¿Dónde comienzaste tu carrera? En el albacete ¿Dolsa el favorito? El... 9 o el 7 ¿Una afición fuera del fútbol? Escuchar música y estar con la familia ¿Cuál es la red social que más usas? ¿Cuál? Es la red social que más usas Vista Rao ¿La última película que hayas visto? El lado bueno de las cosas ¿Un lugar de Donosti? La Concha ¿Qué prefieres? ¿El que sube a Zaba o el manchego? ¡Oh! El manchego ¿Una jugada que admires o que hayas admirado? Eh... A la Gisela ¿Un lugar de vacaciones? Las Maldivas ¿Y en caso de ganar la copa una promesa? ¡Uf! Esta es difícil, eh Tenía una de rubia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video